1, 2, 3, INTRO Hola mis queridos SovTubers, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, 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 muy felices como yo El día de hoy les traigo un video raro O sea, no es raro, pero para la gente que no conoce esto es raro Como ven en el título, yo estaré intentando ASMR Si ustedes no conocen estos videos, se han vuelto súper populares aquí en YouTube Y la verdad es que a mí me encantan, o sea, de verdad que a mí me encanta ver estos videos Porque me relajan muchísimo y siempre me duermo y me encanta dormir Entonces me ayuda mucho Y les voy a leer qué significa ASMR Ok, Wikipedia dice El término ASMR es Autonomous Sensory Meridian Response en inglés O sea, respuestas sensorial, meridiana, autónoma Me cansé Que es un neologismo que hace referencia a un fenómeno biológico Caracterizado por una placentera sensación de hormigado Que se siente usualmente en la cabeza, cuero cabelludo o en todo el cuerpo En la respuesta, a ver si estímulos visuales y audio O sea, prácticamente estos videos a algunas personas les causan como cosquilleo En todo el cuerpo, en la cabeza, al escuchar los sonidos relajantes Y eso no pasa con todas las personas Algunos lo sienten y algunos nada más se relajan Por ejemplo, yo nada más me relajo y me duermen y ya Y sí, en estos videos, si no los han visto Acostumbran a hablar a un micrófono Que yo tengo aquí uno, pero es para el celular Pero aún así sirve Pero los que usan son como profesionales Yo acá tengo uno Y no, vamos, le pongo el antipop Y aquí acostumbran a hablar y hacer sonidos Tapping, cosas así Entonces, el día de hoy vamos a estar intentando todo esto Que, pues ya, sin más bla 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 Que ya hablé mucho Vamos a comenzar Bueno Bueno, ay no, Dios Esto es muy raro Bueno Hay también como varias categorías en el ASMR Por eso Ay Dios, siento muy raro Ok, hay como videos de comiendo otros O sea, haciendo como Sonidos de las cosas El día de hoy vamos a estar comiendo, obviamente Y pues Traigo como varias cosas Lo primero Me siento muy rara Es este chocolate Qué emoción Amo el chocolate Lo voy a abrir Ay, perdón Oigan, perdón a las personas Que no les gusta escuchar Los sonidos de alguien comiendo Yo soy una de esas personas Pero vamos a estar haciendo varias cosas aquí Este es muy raro Perdón, perdón Ya casi me lo voy a acabar Oigan, yo acostumbro Mucho a disfrutar los chocolates Pero Ahora no pude disfrutarlo Porque tengo que apurarme Así que Vamos a proseguir Oigan Pues En el ASMR Es muy Muy popular Como que Hagan esto En los micrófonos No sé si alcanzan Ay, manche mía No sé si alcanzan Vamos a escuchar Como El sonido De la brocha Pasar Ok, vamos a proseguir Con el siguiente Con un refresco Oigan A ver, esperen Voy a probar Quitándole esto No sé si se va a escuchar mejor Bueno Ay, perdón Ok, no Ya sé para qué sirve Y es para que no escuchen Como mi respiración ¿Saben? Pero Vamos Ay, no No lo debo de agitar Es refresco Bueno Ya vamos a proseguir Voy a poner El micrófono En mis piernas No Escuchen eso Ok, esto está siendo Un desastre Amigos Esto es muy divertido Sorry Ok, ya Basta De refresco Otra cosa Que acostumbran Hacer En el ASMR Es Hacer tapping Las cosas Pero yo no tengo Uñas ¿Verdad? Así que Es que no tengo Uñas Ahora Nos toca comer Papas Yo no sirvo Para hacer ASMR Definitivamente Perdón por no hablar Estoy disfrutando De las papas Encontré Esta botellita Que es como de aceite Para el cuerpo Vamos a ver Si el sonido Es relajante Para ustedes Ay Perdón Si eres un ASMR Artista O algo así Llámame Y te presto Mi botellita De aceite Ok, suficiente También En el ASMR Se ha vuelto Super popular Comer Aloe Pera Aloe Pera O Sabila Como la conozcan Oigan Yo no sé Cómo la gente Se come Esto Que es súper Desagradable Pero bueno Lo voy a estar Haciendo por ustedes Y porque se relajen Según esto Descubre un nuevo sonido A ver Lo voy a cortar Lo voy a cortar Lo voy a cortar Fuera de cámara Porque esto es peligroso Ya tengo acá Me lo cortaron Porque yo no pude Ay no Es que vean esto Literalmente Es como si te estuvieras Comiendo pava Ay que asco Ni siquiera Pujara O sea Ay hijo Yo no sé Cómo la Ay Ay no Qué asco Ok ya regresé Literalmente Es como Si te comieras Pava A otra persona O sabes que No sé Es como la sensación Como si te volvieras A tragar tu pava O algo así Lo voy a volver a hacer Para que ustedes Sientan relajación Con el sonido El último Literalmente Es la tercera vez Que intento grabar Este clip No sé por qué No se grababa El audio Miren Tengo mi funda Y voy a ver Si se logra Hacer un ruido bonito Con esto Ok basta El último Que voy a comer Me encantan Los sonidos Con papel Son estos Manguitos Con chile Que es Mi dulce Favorito De la vida Y pues Vamos a ver Si es un sonido Bonito Me encantan Bueno Voy a hacer Sonidos Con cosas Random Por ejemplo Ah ya sé Con qué Ok He visto esto En otros videos Espero no les esté Rompiendo Los timpanos Ok ya Ya hay que acabar Con este video Ya Bueno Soviktubers Eso ha sido todo El video Pues Coméntenme No O sea Yo sé que no los regalajé Yo sé Obviamente no los regalajé Mi voz No sirve Para sm Rosa No de verdad No sirve Y pues Nada Si les gustó Este video No olviden de ganarme Un like Y si quieren Parte 2 También denle like Llegármelo en los comentarios Y pues Nada Si jamás habías visto mi cara Pues puedes suscribirte Y unirte a la hashtag Familia Sofituber Y nada Yo soy Sofitirado Y nos vemos hasta la próxima Con videos Saben ellos Por fin Y nada Los amo Bye Bye